Si bajas de la cruz, creeremos en ti. Se ríen y dicen varios insultos mientras Jesús dice, Madre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El soldado Mario se acerca al pequeño grupo de mujeres donde están María, Juan, otras mujeres, Benjamín y Cayo. Mario se dirige a María. ¿Eres tú la madre de este hombre? ¿Eres tú la madre de Jesús de Nazaret? Sí, lo soy. Soy el soldado Mario y en suerte me he tocado la túnica de tu hijo. Tómala, aquí está, es tuya. Gracias, soldado Mario. Pediré a Dios por ti. Gracias. 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 Gracias.